Muy buenas, ya queda muy poquito para la IFA de Berlín, una de las citas ya sabes más importantes del mundo tecnológico junto con el Mobile World Congress y el CES de Las Vegas y en MediaTrens pues queremos hacerte un pequeño resumen de lo que esperamos ver en la edición de este año, hay cosas que están casi casi confirmadas pero hay otras que con las que podemos pues especular un poquito más coge papel y lápiz porque te lo contamos empezamos con un secreto a voces el LG V30 panel de 6 pulgadas full vision con una relación de aspecto 18 novenos al estilo del LG G6 es decir que sigue la tendencia de los gama alta de ofrecer más pantalla en un cuerpo más pequeño la tecnología de la pantalla es una variante de los paneles OLED que incorpora un recubrimiento de plástico en vez de cristal en cuanto al hardware pues no nos arriesgamos si decimos que equipara un procesador Snapdragon 835 apoyado por 4 o 6 gigas de ram según las últimas filtraciones todo apunta que en la parte trasera volveremos a encontrar el detector de huellas y la cámara dual muy parecida o casi casi podemos decir la misma que la del G6 por último quizá también veremos una versión plus no te preocupes porque te lo contaremos todo se presentará el 31 de agosto a las 8 y media de la mañana sony tendría reservado para la ifa de berlin de este año la presentación de dos nuevos teléfonos muy interesantes que navegan entre la gama media alta y la gama alta el sony xperia xz1 en su versión más reducida el xperia xz1 compact según los últimos rumores estos dos móviles son de 5,2 y 4,8 pulgadas con una pantalla con resolución full hd y procesador snapdragon 835 sony continuaría si se cumplen todos los pronósticos apostando por ofrecer terminales de gamas altas pero de tamaño más reducido si se cumplen como digo los pronósticos serán también unas opciones muy interesantes a tener en cuenta presentado pues del note 8 samsung dejará para la ifa de berlín nuevos modelos y productos sobre todo relacionados con el smart home y el internet de las cosas tampoco descartamos ver un nuevo samsung gear s3 un nuevo gear fit 2 aunque la invitación de prensa pues nos indica que veremos cosas más relacionadas con el hogar inteligente el smart home otro fabricante de los grandes en este caso huawei también tendrá conferencia de prensa en la ifa vaya como cada año lo que veremos es una incógnita aunque creemos que no veremos ningún móvil nuevo lo más probable es ver la renovación de otros dispositivos no menos importantes como sus convertibles los 211 los tablets y su smartwatch no nos olvidamos de otros fabricantes por ejemplo pues de alcatel podría presentar en la ifa nuevos móviles en la 3 plus el a7 x1 y el 5 h de unos terminales de gama media y de entrada y que irán sobre todo dirigidos al público más joven y finalmente no nos podríamos olvidar de ver algunas novedades por ejemplo de lenovo en el mercado de los convertibles me gustaría poder ver algo de htc que no yo no descarto del todo sobre todo decirte que no sólo de dispositivos móviles vive está las principales marcas está en esta ifa de berlín podremos ver otras novedades de otros fabricantes sobre todo relacionados con la casa conectada el internet de las cosas y alguna más respecto al coche autónomo y al coche eléctrico muchas más novedades en el terreno también de la imagen y del sonido de la mano por ejemplo del eje de phillips de hacer de asus todo como siempre te lo contaremos en media trends así que si quieres estar informado de todo si quieres estar al día sólo hace falta que te suscribas a este canal y darle a la campanita sobre todo para recibir las notificaciones como siempre tienes mucha más información en www.media-trends.es en nuestro twitter en nuestro facebook y en nuestro instagram hasta la próxima no te preocupes porque todo lo te lo no te preocupes porque todo lo te preocupes porque todo lo te preocupes con 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 todo lo te preocupes con